Aquí vemos una bomba inyectora que le faltaba al otro motor del video anterior No era de ese motor, pero para explicar el funcionamiento es sumamente válida Esta es una bomba inyectora lineal tipo Bosch La misma consta básicamente de un sistema de engranajes que se interconecta al cigüeñal También podría ser a través de correa dentada o incluso con un sistema de cadenitas Lo que más se utiliza en camiones generalmente es engranajes y en otros se utiliza la correa dentada Básicamente consta de un sistema de levas que ustedes pueden ver acá Acá se ve justamente que tiene un sistema de levas que tiene tantos camones como cilindro tenga el motor Acá esta es una bomba de 6 cilindros, entonces va a tener 6 levas en la parte inferior, 6 camones de levas También vemos que el sistema consta de una pequeña bomba de alimentación primaria Esta sería la bomba, acá está faltando el conocido como bombín, que es una bomba manual Que uno puede hacer que aspire combustible para llenar toda esta zona de la bomba y también el filtro de combustible Está faltando digamos acá el filtro de combustible que interconectaría toda esta bomba al filtro Y nuevamente el ingreso a la bomba acá Esta bomba que tiene justamente un accionamiento manual También tiene un pistón o émbolo acá con un seguidor Si yo puedo girar esto, ustedes pueden ver el movimiento de la bomba Este émbolo o pistón lo que hace es aspirar el combustible desde el tanque del vehículo Pasarlo por esta pequeña trampa de agua Y luego pasarlo al filtro principal y de ahí a la bomba propiamente dicha La parte inferior de esta bomba inyectora está lubricada con un conducto que le suministra aceite del motor Y generalmente puede tener un desagüe que también va al cárter del motor O directamente desagua por la parte frontal Hay dos posibilidades en ese sentido Fíjense que les dije que cada cilindro estaría alimentado por cada uno de estos conductos Entonces tenemos tantos elementos de inyección, tantos pistoncitos como cilindro tenga el motor Vamos a ver cómo funciona Fíjense que cada leva mueve un pequeño émbolo pistón que tenemos acá Que consta de una ranura helicoidal Estos émbolos son émbolos rotantes Es decir, que a pesar de tener un movimiento ascendente y descendente Ustedes pueden ver cómo está funcionando También tiene una posibilidad de rotar Fíjense cómo este conjunto puede rotar y puede hacer que el émbolo se inyecte mayor o menor cantidad de combustible ¿Cómo hace eso? Recuerden ustedes que yo les había mencionado que esta bomba alimenta esta parte superior Esta parte superior en esta ranura va a estar el combustible confinado en esta zona Y va a ingresar por esta lumbrera la admisión de la bomba, de este elemento Esta tiene una ranura vertical y una ranura helicoidal Si está alineada en esta posición la ranura vertical con el sistema acá de interconexión de aspiración El motor va a poder girar y la inyección va a ser nula Es decir, no se va a inyectar nada de combustible En contrapartida, si está en esta posición totalmente girada, la aceleración va a ser máxima En ese momento, cuando el pistón desciende, se va a llenar la cámara, se va a llenar con combustible Y una vez que se cierre ahí la lumbrera de admisión, este espacio queda confinado al combustible, el gasoil Y estaría levantándose la presión a valores muy elevados Fíjense que esto tiene una pequeña válvula antirretorno Que lo que hace es, con un resorte, hacer pasar el combustible hacia arriba Y va al pico inyector que les había mostrado Entonces, rememorando, podemos tener aceleración máxima o aceleración nula Y en todas las posiciones intermedias es un nivel de aceleración intermedio también Es decir, ahí está funcionando el motor con una determinada velocidad Ahí vamos a ir acelerando el motor Y ahí el motor va a estar para que pare, que tenga inyección nula Además de eso, la bomba inductora tiene en la parte posterior un conjunto de contrapesos Fíjense que acá tenemos prácticamente un sistema como un regulador de watts Cuando esto gira a gran velocidad o mayor velocidad Hay una fuerza centrífuga que tiende a hacer que estos contrapesos se abran Entonces, el sistema de movilización de la cremallera de los elementos No es en forma directa con el acelerador, que es este Sino que es a través de un sistema de resortes Que está en juego con este sistema de regulador de velocidad Cuando yo acelero más, lo que hago es darle mayor fuerza Sobre los resortes que actúan sobre estos contrapesos De tal manera que ellos tratan de tener una posición nueva de equilibrio El motor entonces, al inyectar mayor cantidad de combustible Puede tomar mayor velocidad Y él busca abrir, estos contrapesos tienden a abrirse nuevamente Y regula la inyección, disminuyendo la velocidad y buscando un punto de equilibrio En la medida que yo voy forzando más con el resorte Entonces voy aumentando la velocidad Es decir, que finalmente la posición en que están cada uno de los elementos rotativos Depende de la posición de mi acelerador y de la velocidad del motor De acuerdo a la regulación de la bomba La bomba puede tener regulación para velocidad mínima Velocidad máxima Y también puede ser para todo rango de velocidad Es decir, para un motor industrial Generalmente uno establece una velocidad E independientemente de la carga El motor trata de mantener esa velocidad de funcionamiento Por ejemplo, en generadores Con baja carga Va a tener una determinada RPM Y va a tratar de mantener ese RPM Aunque la carga se incremente Si es vehículo de un colectivo, de un camión por ejemplo Entonces el chofer tiene que acelerar o desacelerar Conforme a la necesidad del manejo Bueno